¿Qué es la violencia de la violencia? ¿La violencia de la violencia de la violencia de la violencia de violencia de la violencia de la violencia de violencia, se da cuenta de lo que está sucediendo y repele la agresión real inminente que en ese momento se estaba desarrollando? Le dispara a este sujeto quien fallece en el lugar. ¿La persona ya es identificada? Se presentó voluntariamente en el transcurso de la semana, rindió su declaración, él está autorizado para portar armas de fuego, tiene la licencia correspondiente y se le permitió retirarse del lugar en lo que continúan las investigaciones. ¿Se puede conocer la identidad del vengador? Desde luego que no, podríamos en riesgo su integridad por cualquier agresión que pueda ser objeto Se ve que él está sentado con una chamarra de color rojo, con negro, está en una mesa, hay dos pequeños, dos niños, otra persona de traje, una mujer aparentemente Y él se da cuenta de que se está cometiendo un asalto con los comensales de esta taquería en la colonia Narvarte Y es cuando él actúa Exacto, así fue Él se presentó entonces voluntariamente a declarar Sí, así es, se presentó ante el agente del Ministerio Público, puso a disposición el arma de fuego y la documentación correspondiente que acredita la legal portación Es un escolta entonces, me dices, de alguna persona que estaba justamente en la taquería, ¿son los que están con él en la mesa? Exacto Para muchos, para muchos, este hombre que fue señalado en un principio como un justiciero o un vengador Se convirtió en un héroe, o para otros es un criminal ¿Cómo debemos ubicar las cosas? Desde luego ahorita estamos en la investigación, estamos realizando los dictámenes en criminalística Y va a derivar en lo que queremos suponer es una legítima defensa para él y para la familia que está custodiado Porque esa es su obligación, precisamente para eso lo contratan Entonces, si las cosas permanecen así, si no varía la información y los datos de prueba que tenemos hasta el momento Podríamos estar ante una legítima defensa, que desde luego es una excluyente del delito Pues su procurador, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada para brindarnos esta información Y aclara, esto, en la mañana se estaba manejando que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México estaba en un gran dilema Investigar para capturar a un homicida O bien confrontar a la sociedad que ve a gente como él, como verdaderos héroes que los protegen de la inseguridad No, esa nunca fue la perspectiva de la institución Desde un principio tuvimos claros los hechos, tuvimos acceso a los videos del establecimiento Pudimos apreciar cómo sucedieron Y reitero, estamos concluyendo las técnicas periciales para poder ya emitir una resolución final Gracias